Ante la inseguridad, lo importante es ser precavido. No confíe en personas extrañas que digan ser conocidos de parientes o amigos suyos. Asegúrese su real identidad. No duden en llamar a la policía. La seguridad es responsabilidad de todos. Colaboremos para mejorarla. Es un consejo de Osvaldo Héctor Sole, técnico superior en seguridad pública. Amén.